En esta temporada festiva, Marion County Environmental Services lo anima a simplificar, ahorrar dinero, reducir el nivel de basura al dar un regalo basado en un recuerdo que durará toda la vida. Regala una membresía anual para el Museo A.C. Gilbert en el centro de Salem. O un fin de semana en la playa. Un tratamiento de spa es siempre apreciado. Y una semana en las montañas nunca será olvidada. Tu familia y amigos recordarán tu regalo para toda la vida. Para más ideas de cómo crear un regalo memorable, visita a mcrecycle.net.